Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente intervención del diputado independiente y patriota Juanes Kaiser, el parlamentario dejó en completo ridículo al activista comunista nefasto Nicolás Preus durante una acalorada discusión sobre el manejo del canal estatal TVN. Preus argumentaba que, a pesar de las pérdidas multimillonarias del canal, el Estado debía seguir haciéndose cargo de él, subrayando que las pérdidas de 11 millones de dólares eran justificables para mantener el funcionamiento de TVN. Sin embargo, Juanes Kaiser no tardó en intervenir de manera contundente, desbaratando las falacias de Preus y exponiendo la verdadera cara del gasto público en un canal que, según Kaiser, solo sirve para promover la ideología del actual gobierno nefasto de Gabriel Boric. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. El mundo privado que compraba jueces, que compraba facturas. ¿Quién va a supervigilar ese mundo? Lo tiene que hacer el Estado, les duela. Aunque les duela, lo tiene que hacer el Estado, porque esa es la función del Estado. TVN, si me estáis poniendo a la jueza, el que no lo sabe lo que ha dejado, después del matinal. Pero tiene varias señales, mira, a ver, estamos todos de acuerdo que TVN tiene que... Pero el chorro de plata se va en la otra. TVN tiene que generar ingresos. No, no, espera. Juanes, cuando el privado pierde plata, pierde su plata. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Sí, el privado pierde su plata. Y las empresas que se colidieron con la... No, 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 pero es que tú no sabes que es una colusión, ni siquiera sabes que es una colusión, hombre. Ay, el weón, weón, weón. El mundo privado que compraba jueces, que compraba facturas. A ver, a ver, a ver, ¿quién va a supervigilar ese mundo? Lo tiene que hacer el Estado, les duela. Aunque les duela, lo tiene que hacer el Estado, porque esa es la función del Estado. Y el mundo privado no tiene todas las soluciones. Mire, cuando los ideólogos del liberalismo se juntaron allá en el Mont Pelerin, cuando llegó cierto Von Hagen y todo, y dijeron, esto es el liberalismo, esto es lo que estamos buscando. Perdona la pronunciación, no tuve la suerte de estudiar alemán. Cuando buscaron y dijeron, mire, acá tiene que funcionar el sistema así. Ponieron las reglas del juego, se pusieron estas reglas del juego, los empresarios chilenos no fueron para esos cursos, porque no tienen idea. Cuando tú te coludes, bajan los precios... ¿Estás mezclando Parasco? No, no estoy mezclando Parasco, lo que haces es atacar el instrumento. Déjame hacer una pregunta. Perónico, déjame hacer una pregunta, para entenderte, los que están defendiendo esta movida del Estado. Yo puedo entender que haya que subvencionar el transporte público, y que estemos dispuestos a meter plata, obvio, estemos dispuestos a meterle plata a la salud, pero TBN, si me estáis poniendo a la jueza, el que no lo sabe, lo cabe, después del matinal. Pero TBN tiene varias señales, mira, a ver, estamos todos de acuerdo que TBN tiene... Pero el chorro de plata se gana en la otra. TBN tiene que generar ingresos, tiene que generar ingresos, porque si no... No, no, porque ese es el problema. Pero además, además, tiene una otra oferta, que es la oferta de calidad, con los otros dos señales que son nuevas, que me imagino yo que esos gastos estarán ahí incluidos, no lo sé, no conozco el detalle, pero lo que te quiero decir es que, ¿cómo le vas a entregar tú al privado? Que se colude, que paga facturas, que busca jueces, que entregue la cultura en este país, Es una locura, es una verdadera locura. Johan, Johan, en primer lugar. A Broiz le encanta que le doy un chorro de plata y que la paz se pierda. Mira, cuando el privado pierde plata... Hay cosas que el Estado no se tiene que hacer claro. Cuando el privado pierde plata... No, no, pero espérate. Johan, cuando el privado pierde plata, pierde su plata. ¿De acuerdo? Sí, el privado pierde su plata. Y las empresas que se colidieron con la... No, no, pero tú no sabes qué es una colusión, ni siquiera sabes que es una colusión, hombre. El dinero que se dejó de... Espérate, espérate, aguántate, aguántate, aguántate. Cuando una empresa empieza a hacer pérdida, pierde su plata. Cuando TVN pierde plata, pierde nuestra plata, porque es una empresa pública. Si dos empresas se coluden, y te recuerdo que fue Ricardo Lago el que sacó la pena de cárcel para la colusión, cuando dos empresas se coluden están cometiendo un delito. ¿De acuerdo? Un delito. A ti no se te ocurriría simplemente meter preso a todos los privados, porque un privado cometió un delito. Pero tú estás metiendo a todas las empresas y a todo el mundo privado en el mismo saco, y diciendo en la práctica que todos ellos se coluden. Otro punto. Si tú te coludes, porque te voy a enseñar un poquitito de economía, a pesar de que yo soy bastante poco preparado en la materia. Si tú te coludes a un precio muy alto, entran nuevos competidores. Entonces, bueno, no, no, no existen barreras de mercado, no existen barreras de mercado. Las únicas barreras que existen, las únicas barreras que existen efectivamente para que entren nuevos competidores, las establece el Estado. Y es por eso, y es por eso que las grandes corporaciones, los llamados empresarios, se ponen amigotes con los políticos para empezar a crear barreras de entrada para competidores. Eso lo hacen... No, no, no. Bueno, yo puede que no sepa nada, sepa poco de economía, pero usted no sabe nada. Porque así es como funciona. Así es como funciona. Y es por eso que los grandes empresarios le dan plata a los políticos, para que les hagan favores. Para que les den ventaja, para que impidan que nuevos competidores entren en el sistema. Eso es lo que hacen. Aguante un poquito. ¿Y eso son ustedes? Ya, 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 espérese, espérese muchachos, vamos de a poco, muteame a todos. Agradezco, agradezco las ganas de participar, agradezco. Aguante un poquito. Comparte esta crítica si TVN funciona como un canal privado más. No tiene ningún sentido que el Estado gaste plata en financiar ese privado. Pero la discusión de fondo que está detrás es como un Estado garantiza el derecho a la comunicación y a la información de las personas. Y eso no pasa. Y ahí comparto lo que decía Mervi. O sea, un modelo BBC que garantice pluralismo político. Quizás nuestra versión un poco más amatriz. Pero yo encuentro que funcionan bien el canal de TV Senado y la Cámara de Diputados. No son lo más dinámico posible, pero ¿qué hay? Hay representación... Eso no lo ve nadie. No, pero hay representación. A lo que voy. Podría ser... Se suele dejarme la seguridad grabando. Podría ser no del gobierno propiamente tal, sino que representa la institucionalidad, permite al pluralismo, escuchar a los distintos actores y que apunta programas relativamente de cierto estatus cultural que van a generar pérdida. Porque en realidad lo que busca ese canal no es ingresos, como decía Nicolás. Es precisamente garantizar un derecho a la información, sobre todo en el momento actual donde todavía hay mucha gente, sobre todo de generaciones mayores, que solo se informa por TV abierta. Y el problema es que si un TVN... Porque cerraron la señal análoga. Porque el Estado podría financiar y destinar gasto público a financiar ese canal. Y ese canal no tendría por objetivo necesariamente, más allá de que pudiese también generar propios ingresos con publicidad. Es que no se trata de eso. Podría no tener números azules, generar cierto nivel de ingreso, pero garantizar el derecho a la comunicación. Y esa es la discusión que está de fondo. Entonces, claro, cuando uno lo pone, ¿tiene sentido financiar una sociedad anónima del Estado que tiene números malos y funciona mal? No. Pero tiene sentido dar una discusión sobre el derecho a la comunicación y ver un modelo distinto de cómo construimos un complejo de comunicaciones públicos. Si tú me vas a poner en TVN, me vas a poner en la mañana con los diaguitas, conocemos la cultura, después conocemos esto, conocemos los paisajes, el salto en la... ¡Listo! Y pierde plata, listo. Estamos de acuerdo, pero no importa. Son nuestras tradiciones, nuestras culturas. Pero me estáis poniendo matinales, me estáis poniendo... El God Talent. ¿Qué es lo que está diciendo Vidal es eso? ¿Queremos una televisión nacional, estatal? ¿Sí o no? Eso es. A ver, Pancho Redo. A mí, no es que no me guste, es que no entiendo el caramanés. No lo entiendo, es mi problema, es mi problema conceptual. No entiendo el caramanés y escucho mucho caramanés al frente porque la cantinflean para llegar a una conclusión que es evidente. Simple. Al privado y al Estado, ¿qué es lo financiar? Nosotros, porque nosotros pagamos todo, ¿cierto? Al privado yo lo elijo. Pero el Estado me quita la fuerza. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Porque es el principio básico. El impuesto es obligatorio, la libertad de elección me permite a mí comparar entre distintos proveedores, salvo que estemos frente a monopólios naturales, listo, economía básica. Amigo, por favor, yo no lo interrumpí, por favor. Pero que no estamos de acuerdo. Ya, pero está bien. Pero después... No diga que estamos... Ya, pero podemos... Después voy contigo, María José. Perfecto, muchachos, si no porque interrumpan van a ganar la discusión. Escuchen primero y después rebaten. Entonces, vamos a lo simple. El Estado me dice, ¿usted quiere pagar impuestos o me obliga a pagar impuestos? Me obliga. Me obliga a pagar impuestos. El privado me dice, ¿le gusta mi producto? Me lo compra, yo determino, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con TVN? Que la deuda de TVN reconocida por Francisco Vidal en sesión de mayo del Senado es de 50.000 millones de pesos. Hágase la idea. La mitad del caso de fundaciones. Para que lo entienda, en su casa. La mitad del caso de fundaciones es la deuda de arrastre de TVN. ¿Es TVN un canal estatal distinto a Canal 13? No. No. Es la misma programación, pero mala. Sin rating. ¿Cuál es la diferencia entre TVN y el resto de los canales? Es que el resto de los canales, si les va mal, se van para casa. A TVN lo financiamos nosotros. ¿Quién nos pregunta nosotros los contribuyentes si queremos estar pagando toda la plata que hoy día debe TVN? Nadie. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Si ustedes quieren mantener ese canal, díganlo. Pero díganle a su ganía. Nosotros sabemos que es un canal malo. Sabemos que funciona igual que Canal 13. Sabemos que no tiene auspicio. Sabemos que no lo ve nadie. Sabemos que hay cutivo político. Sabemos que el director no lo es el presidente de la República. Pero ¿saben qué? Nos da lo mismo. Lo queremos mantener igual. ¿Por qué? Porque queremos comunicar noticias en nuestra línea. ¿Quién lo dijo? Pancho Vidal. ¿Dónde? En la comisión del Senado. ¿Qué dijo? Ustedes quieren que todo el mundo se informe a través de grandes conglomerados internacionales como Mega Canal 13. ¿Qué está diciendo Francisco Vidal? Que quieren tener una visión editorial de parte del gobierno para incidir en la opinión pública. Un brazo articulado de operatividad por parte del Estado para incidir en la mentalidad de los chilenos. ¿Saben qué? No se las vamos a aguantar. Se cierra TVN. Si no funciona para la casa. Lo mismo que hicimos con la nación. No funciona. Chao. Para la casa. ¿Saben por qué? Porque hay privados que lo hacen mejor. Listo. La gente ya decidió. Acá muchachos. La gente decidió con el rating. María José. Al final, o sea, creo que estamos todos... La gente ya decidió con el rating. La gente decidió que no quería TVN. No marca. La gente no lo quiere ver. Dijo, ¿sabes qué más no lo queremos ver? Y déjame ir a la garza distinta. La discusión comenzó cuando Nicolás Preus intentó justificar la necesidad de que el Estado continúe financiando TVN, a pesar de las pérdidas millonarias que le cuestan al país. Argumentaba que, aunque el canal perdiera hasta 11 millones de dólares, era un precio que valía la pena pagar para asegurar un medio de comunicación estatal. Pero Preus no esperaba que Juanes Kaiser, con su habitual claridad y precisión, interviniera para exponer la realidad de la situación. Kaiser fue contundente al señalar que esos 11 millones de dólares no son solo una pérdida justificable, sino que representan dinero de los contribuyentes, de todos los chilenos, que se está dilapidando en un canal que ya no cumple una función pública objetiva. Kaiser subrayó que TVN ha dejado de ser un canal que informe de manera imparcial a los ciudadanos, convirtiéndose en una plataforma propagandística del gobierno de Boric. Criticó duramente el uso de fondos públicos para mantener un medio que, lejos de informar, está dedicado a difundir la ideología del gobierno actual, actuando como una herramienta política más que un canal al servicio de todos los chilenos. Para Kaiser, la insistencia de Preus en defender el financiamiento de TVN por parte del Estado no solo era equivocada, sino que también demostraba una total desconexión con la realidad y las prioridades del país. Pero el punto más álgido llegó cuando Kaiser hizo referencia al escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno de Boric, el caso de las fundaciones. Recordó que bajo la administración actual, se han robado 100 millones de dólares en un caso escandaloso que aún no ha sido resuelto, sin detenidos ni condenados. Con este ejemplo, Kaiser dejó claro que confiar en que este Estado, el mismo que permite semejantes niveles de corrupción, sea responsable de gestionar un canal como TVN es una completa locura. Preguntó retóricamente si ese era el tipo de Estado que Preus defendía, uno incapaz de enfrentar la corrupción, pero dispuesto a gastar millones de dólares en un canal ideológicamente sesgado. Nicolás Preus, evidentemente acorralado y sin argumentos válidos para rebatir los puntos de Kaiser, quedó completamente expuesto como un defensor ciego de un Estado ineficiente y corrupto. Kaiser, con datos en mano y un análisis claro de la situación, mostró cómo Preus y aquellos que defienden este tipo de derroches públicos no están interesados en el bienestar del país, sino en proteger sus propios intereses políticos e ideológicos. En resumen, Juanes Kaiser, diputado independiente y patriota, dejó una vez más en claro su compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos al confrontar y dejar en ridículo al activista comunista nefasto Nicolás Preus. En una discusión sobre TVN y su gestión financiera, Kaiser no solo desmintió las falacias de Preus sobre la necesidad de que el Estado se haga cargo del canal, sino que también expuso como esta administración, marcada por la corrupción y la ineficiencia, no está en condiciones de gestionar de manera adecuada ni siquiera sus propios escándalos, mucho menos un canal de televisión. La intervención de Kaiser no solo sirvió para poner en evidencia las fallas de TVN como herramienta de propaganda política, sino también para dejar claro que el dinero de los contribuyentes no puede seguir siendo dilapidado de esta manera. En un contexto de crisis económica y de seguridad, seguir financiando a un canal que no ofrece ningún valor real para la ciudadanía es una burla para los chilenos. Kaiser, con su firmeza habitual, dejó completamente expuesto a Preus, mostrando que aquellos que defienden este tipo de manejos estatales no tienen argumentos sólidos y solo están interesados en perpetuar un sistema corrupto y ineficiente. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.